La Unidad Especial de Renta del Valle del Cauca hizo un llamado a los contribuyentes que se encuentran en mora en el impuesto de registro, tradicionalmente conocido como boleta fiscal, a ponerse al día con sus obligaciones, aprovechando el descuento de hasta el 20% del capital y el 100% de los intereses otorgados por el Decreto Legislativo 0678 de 2020. Cuando se hace la compra de un bien inmueble y se hace el proceso entre notarías, que eso se determina de autorización, tienen un tiempo desde esa fecha de la suscripción de la escritura de dos meses para poder hacer el registro sin ningún tipo de sanción. Después de pasar esos dos meses es que empiezan a correr los intereses moratorios diarios, entonces es aprovechar ahorita que no se les estaría cobrando esos intereses moratorios diarios. La gerente de la Unidad de Rentas señaló que mientras no se haga el registro de las escrituras en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o las Cámaras de Comercio, los contribuyentes no son legalmente propietarios del bien. Además explica cómo hacer el trámite para ponerse al día con el impuesto de registro. Para aquellas escrituras que han sido expedidas desde el 31 de mayo del 2016 en adelante hasta la fecha, los trámites se hacen directamente con las notarías y ellos solicitan a la oficina la liquidación y nosotros tramitamos como tal la liquidación con las notarías. Cuando la escritura es una escritura que tiene una suscripción de anterior al 31 de mayo del 2016 que no estaba nuestro sistema BUR operando, entonces se tiene habilitado un correo electrónico que ahí es donde se recibe la solicitud. El correo electrónico se llama respuesta BUR, es sin S y es VUR arroba vallelcauca.gov.co. A través de ese correo se reciben todas aquellas solicitudes para liquidar el impuesto de registro. Los contribuyentes que deseen ponerse al día con el impuesto de registro deben solicitar su liquidación a través del correo electrónico que aparece en pantalla, adjuntando en un PDF la escritura, el avalúo catastral y el certificado de tradición. ¡Gracias!